La Baza de la Baza Pero no te dejan Sí, no te dejan No te dejan A ver ¿Grabar? No Sí, nos dejan porque el Chabelo fue grabando En partes Ya viste que ya sequía Allá abajo pasaba un chingo de agua Sí Era barranca de agua Sí Hasta no podías pisar ya ahora Por tierra seca Cierra la puerta De hecho, no sé por qué sigue abierto Salió y no cerró Entonces yo voy con ustedes ¿Qué? Ya no voy a hacer yo Mi amor, tienes que cerrar Sácale las llaves y cierra Ponle seguro las puertas No, pues no vamos a tardar Pues, pero Sí Ya no como antes Sí, vine No se chevea tan rápido Todos andamos por aquí cuando eras pequeña Sí ¿Y qué te parece ahora? ¿Ya no hay agua? No, no Está pesado ¿Ya se enojó? ¿Todo no me asustes? No, no me asustes Sí No, no me asustes ¿Puedo bajar por acá de este lado? ¿Puedo bajar por allá? Sí Ahí viene mi nena Ahí viene mi nena y su tía ¿Qué les parece la nena? No me grabé, me da pena ¿Pena? Mira, todavía tiene dulce Ella sí sabe de naturaleza No, no la lleves Déjalo ahí para el siguiente No, sí, pero déjalo Que con eso sobreviven las abejas Nena Se calentó Usa tu celular, por favor No, no tengo espacio No, nomás va a flotar No, no se, no se pasa nada Se calentó, no se pasa nada ¿Lolo caminando? No, no, manches ¿Qué? Manches ¿Esos son manches? Sí No No ¿Qué es? ¿Por qué se están poniendo rojos? ¿No te vais a aventar? No, tú Mija, no me trates como así Oye, tienes razón ¿Qué clase de cosita es esta? ¿Por qué te empisquiste? No es No, te empisquiste no es ¿Qué será? No, porque está re difícil Para cortarlo y saber A ver Se ve que aquí Vente más Arránate más ¿No quieres? ¿Qué dice? Ya como de que no Mira ¿Pero qué es? Corta uno ¿Tiene semilla por dentro? Sí A ver ¿No es esa cosita que luego venden las pachanditas? No es tanche Pruébalo, pruébalo No, ¿qué tal si es veneno? No, con un poquito no te mueres ¿Dulce? Está muy ácida Ácida Es medicinal Seguramente Si hubiéramos traído a mamá ya diría que es Cuidado a mamá ya diría que es Ya Este agua te puede dejar, te puede pesquendar acá Mira ¿Ya la viste? como se dice el que cuida del agua para que no te quedes aquí no se va a quedar tu espíritu aquí si lo comes no te va a pasar nada si no vas a estar este solo hay en las orillas del agua cuando está el cuidador del agua es un deida deida de agua son los que se dedican a siempre que cuidan el agua si Nika no tiene enemigo mira, mira un helicóptero pero todavía es bebé es un helicóptero ahí está vas a pasar ya lo miraste oye, espera, ¿ya viste este? ¿qué planta es? tiene como como si fuera que el de este ¿no? ya lo probé otro, otro aquí hay muchos este bajamos allá adelantito ¿no? ¿a dónde nos llevan? dos oídos dos oídos mira, un hueso de naranja ¿eh? ¿tiene bu? huevo no, 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 déjelos todo quiere cortarlo ¿dónde hay? aquí están los huevos huevos de los pajaritos ¿cómo hizo sonidito? pero vámonos pero le faltó más, ¿no? sí supongo que ya no lo termine no, porque ya está lo pronto huevo 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 ya no se joto camina no se va a ir a parar tantito también camina camina hija tú cuídate yo vengo de soy del campo qué si me lo echas en la cara así voy a estar en peligro es una jacaranda pequeña pero silvestre y el celular Vicky es un iPhone no se va a estar en peligro Es como una monarca ¿Qué es? ¿Dónde lo ves? Aquí, derechita ¡Ah, ya! ¡Sí! ¡Se vio hasta grabar! ¡No quiero un gorro! Porque ya lo pensé que sabemos que para una paz Pero esto solo era lo que está en la paz Santito relleno Ya ves que no es así ¡Sí! ¡No quiero que aquí! ¡No quiero que aquí! Con razón lleva todo el camino El barco es un gorro ¡No! Ya debemos bajar, Vicky ¿Qué? Estoy caminando encima de esta cosita Y no traje mi suéter Ya me está quemando el sol, hija Le digo, a ver, está ya que vas a caminar Y ahora bajaron las dulces ¡Ay, mira esa florecita que no me gusta! Amorillita con la naranja Ah, sí Eso se come cuando ya está listo el dulce ¿Mora? Sí Me siente bien, pero es que sí está abajo del árbol Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Los vacantes? Sí Vamos, camina Tú camina ¿Por qué entras en pánico? Adelante, ve a tu tía Yo voy atrás de ti ¿Dónde está el miedo? Arriba y abajo ¿Sabes por qué dijo arriba y abajo? Porque a los lados Ah, sí Otro helicópterito Ah, una rojita Ah, porque el de allá era azulito Ah, ya vieron Ay, atrás ¿Qué? Ahí hay florecitas Sí Nos gustaba mucho caminar Este, cuando éramos chiquitos Este, cuando éramos chiquitos Esto era muy divertido caminar por acá Unas flores moradas ¿Eh? ¿Eh? ¿Las qué? Clásico ¿Qué viste? ¿Qué viste? Corre, 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 corre Corre Una mariposa No puedo ir Es que Una mariposa ¿Crees? ¿Crees? Y él sabe lo que estás haciendo Por eso Por eso era Caminábamos aquí Mira cómo las florecitas Están cayendo en el agua Sí, es pasajero Mira, se vea que le va a la montaña Sí, es cierto Si pudiéramos ¿Otro? ¿Otro, qué? ¿Ya se fue? ¿Entonces él se fue? Corre Carta mucho ¿Mucho? Lo que ya quedó Y lo que queda Qué bueno que me puse pantalón Antes de salir Porque tenía yo chori Y pensaba así Esa es la curva ¿Un qué? La curva No Quédate, hija Me quitas el expuesto ¿Qué pasa tú? Corre Listo No No Ey No ¿Dónde vamos a salir, mujer? Yo vengo preguntándome lo mismo. ¿Escuchas? Ay, al fin, la nube tapó el sol. ¿Y te parece correcto que haya pasado eso? Sí, pues, bueno, aquí es lo que es importante para la nube. Cuando se siente mucho, no tiene calor. ¿Qué es eso? No, pero cuando la nube tapa el sol se pone recto. ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Dónde vamos, hija? Dora, la exploradora. ¿Qué es eso? ¿Dónde estaba suave? pero ya, ya, ya pues pisé donde piso mi hija que excusa me dan no, seguro si, ya se aquí estoy ¿dónde se fue ella? ya voy por ahí pasó ella ¿sí, hija? ah 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 ¡Gracias!